¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, cuidado comadre! ¡Abre las puestas! ¡Los señores del pueblo! ¡Cuidado, cuidado señores! ¡Los caballos! ¡Fuerza señores! ¡Ay, ay! ¡Woo! ¡No pasé la parada de afuano! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso es por alto! ¡Y dice! ¡Cuidado! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Y que es por alto! ¡No pasé la parada de afuano! ¡Y que es por alto! ¡Y que es por alto! ¡Eso es por alto! ¡Un aplauso para los de los que en el pueblo! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.